Entrega de recursos para la conclusión del parque infantil, la inauguración del atracadero integral para embarcaciones menores, supervisión de la obra de pavimentación de Libramento San José y Puente Douglas, así como la inauguración de la pavimentación de varias calles del primer cuadro de la ciudad, fueron parte de las acciones que realizó el gobernador Eduardo Burs Castelo en su gira número 63 por el municipio de Guaymas. Todas estas obras que absorben una inversión de casi 56 millones de pesos son resultado del trabajo que un gobierno hace por su comunidad. No son solo palabras, son hechos consumados que demuestran lo mucho que se hace para mejorar a una comunidad. Destacó el mandatario Solorense frente a pescadores durante la inauguración del atracadero El Mero. Efectivamente, en México lo que hay es una democracia y en la democracia se permiten las diferencias. Los que se confunden y creen que hay reinados y que tienes que estar haciéndoles caravana todo el tiempo para sacar recursos, esos son los confundidos, esos son los otros. Aquí decimos con voz alta lo que tenemos que decir, defendemos los intereses de los sonorenses y es responsabilidad de los tres niveles de gobierno cumplir con lo que a cada quien le toca. Ante la construcción de este atracadero que podrá recibir a más de 600 embarcaciones pequeñas y que ayudará a mejorar el ordenamiento pesquero y mantendrá seguras lanchas y equipos que se utilizan en la actividad pesquera, Vanolita Ojeda Amador, representante de la Unión de Pescadores de Guaymas, le agradeció al mandatario por entregar estas obras y recursos que sí tienen fondos, que son reales, no como los que en otras ocasiones y otras dependencias entregan, nada más en papel, sin ningún tipo de validez. Señor gobernador, qué bueno que sus cheques sí tienen fondos y que sí se pueden hacer buenos, porque todavía recuerdo cuando aquí en este mismo lugar Alberto Cárdenas nos entregó un cheque a mi amigo Molico por 47 millones de pesos no ha podido barrar ni un 5. Entonces mucha gente dice, el Molico se lo robó, pero no le han dado nada, no se lo ha robado porque no le han dado ni un 5. Fue puro show, puro show. Con respecto a la entrega de 4 millones de pesos para la conclusión del parque infantil de ese puerto, el mandatario sonorense dijo que esta es una obra de gran importancia por la unión de familias que esto conlleva. Aprovechó para dar un recorrido por este parque, el cual lleva un avance de más del 70%. En cuanto a la inauguración de las calles pavimentadas en Guaymas, son parte del Plan Sonora Proyecta. En total son 11, con una inversión de 35 millones de pesos. Con imágenes de Ramón Ballesteros, yo soy Manuel Millanes, Noticias Telemax.